Continuamos con más cierre de edición. Mañana, primero de mayo, además de celebrarse el Día del Trabajador, es un día muy especial para toda la comunidad de Pavón, dado que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pavón va a cumplir 25 años. Y por eso estamos en contacto con la Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Pavón, Mayra Banegas, a quien le doy la bienvenida. Mayra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Mayra, felicitaciones por estos 25 años de los bomberos de Pavón. Contanos cómo los encuentra este nuevo aniversario, si bien en un marco de cuarentena, ¿cómo se encuentra la institución hoy por hoy? Bueno, era así, mañana se cumplen 25 años. Lamentablemente, con todo esto no vamos a poder festejar nada, pero la idea era así, festejar los 25 años. Pero ellos sí se encuentran trabajando, a pesar de todo esto siguen trabajando, y enfocándose siempre en el vuelo. Mayra, ¿cómo se encuentra desde el punto de vista del parque automotor, en cuanto a vehículos, también en cuanto a personal? Bueno, gracias a Dios están bien equipados, nosotros como comisión y tanto con ellos colaboramos, trabajamos juntos para, con el tema subsidios, poder equipar todo, tanto a ellos como a todos, a todo el cuartel. ¿Y cómo están subsistiendo el cuartel con la ayuda de la comunidad, me imagino? Sí, sí, tenemos, bueno, como siempre hacemos las rifas y todo lo que es para colaborar. Sí, hacemos rifas, después están los socios que también colaboran por mes, y con eso se hace lo que se puede. Siempre es una gran ayuda del pueblo. ¿Con cuántos bomberos cuenta el cuartel hoy por hoy? Ahora son 14 bomberos y dos aspirantes, tenemos dos aspirantes también. Bien, bien. Bueno, me imagino que es un acontecimiento que merece ser festejado, y lamentablemente por la cuarentena no se puede hacer, pero me decías que cuando pase toda esta pesadilla, seguramente lo van a festejar. Sí, sí, ojalá, esperemos, de alguna u otra manera lo vamos a hacer, capaz que... De alguna u otra manera, seguro. Lo que sí, bueno, nunca cabe destacar de que, tanto el pueblo como todos, que siempre estemos atentos y saludemos a los chicos. Claro, claro, que se reconozca el trabajo de cada uno de los bomberos. Sí, sí. Bueno, y la comunidad me imagino que siempre está muy cercana con el cuartel. Sí, por suerte sí, la verdad que son siempre, en ese sentido están siempre. De alguna u otra manera nos ayudan, ya sea comprándome una rifa, aunque salga el 20 pesos, los 50, siempre están. Claro. Y ofrecen colaborar con cosas también, están. Muy bien. Bueno, Mayra, una vez más, felicitaciones a vos, a toda la gente de la asociación, a todo el cuerpo activo de bomberos voluntarios de Pavón, por estos 25 años, y fundamentalmente por la labor que vienen desarrollando durante todo este tiempo, que les ha permitido ganarse el prestigio, con el cual hoy es reconocido este cuartel. Muchísimas gracias a vos por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme a cada uno de ellos. Y a todos los que pasaron también por los bomberos. Gracias. Muy bien, gracias Mayra. Un beso grande. Hacemos una nueva pausa en cierre de edición, hoy con Peter Cetera, y el tema que mucha gente recuerda por la película El Karate Kid, y otros por los boliches, por las rabios, porque es un clásico de la década del 80. La gloria del amor, pausa, ya volvemos con más cierre de edición.